Ordenadores que obedecen a la mirada, tablets adaptadas para mesas y camas o ratones para sillas de ruedas. Todo al servicio de la formación de los pacientes del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Uno de ellos, Álvaro, que con solo 19 años ha concluido segundo de económicas mientras estaba ingresado en el hospital. Y pues gracias a ahora mismo todas las tecnologías, las nuevas tecnologías que nos han traído, en este caso Bank Inter, pues nos han proporcionado que tengamos más oportunidades, por ejemplo yo con lo de la vista en el ordenador, pues puedo escribir, puedo relacionarme y son oportunidades tanto de estudiar como laborables. Entonces nos abren nuevas puertas, digamos que los centros educativos se pueden fijar en lo que tenemos aquí y adaptarnos. Yo creo que está bien. El Hospital Nacional de Parapléjicos lleva 40 años dedicado a la rehabilitación de personas que han sufrido una lesión medular. Una rehabilitación que, como ha destacado la presidenta de Castilla-La Mancha, va mucho más allá del tratamiento médico. Hemos podido ver también, y yo creo que es muy importante, el tratamiento integral de este Hospital Nacional de Parapléjicos. No es solo el tratamiento sanitario, médico, profesional, terapéutico, es un tratamiento integral. Es un tratamiento, si hablamos de educación, no solo para seguir formando, sino también de orientación a lo laboral. Y creo que esto es muy importante, orientar a los estudiantes a lo que luego quieren ser. Algunos tienen que cambiar de actividad en lo que habían pensado ser. Es un tratamiento también cultural y es un tratamiento emotivo, porque la efectividad tiene que ver mucho con el Hospital Nacional de Parapléjicos. La presidenta regional que ha destacado la importancia y la referencia que supone el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo y ha instado a que este centro cuente con más proyectos como este que mejoran la calidad de vida de los pacientes.